Diferentes instituciones educativas vienen organizando diferentes actividades. En este caso hablamos de Jardín 903. Sí, realizó una caminata pacífica que se dio el día miércoles alrededor del mediodía, entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde precisamente, para mostrarse que se encuentran adheridos al plan en donde se busca el tratamiento de pertenencia de las Islas Malvinas. Escuchamos en este caso la voz de la vicedirectora del Jardín 903, Marisa Ramón. La motivación principal era hacer una caminata para reunir a toda la comunidad del Jardín para que salieran todos juntos hacia el parque en reclamo de la devolución de las Islas Malvinas, acompañando a la delegación diplomática que iba a las Naciones Unidas para iniciar las negociaciones con respecto al conflicto. Pero en el Jardín, como es difícil tomar ese aspecto, cada salita trabajó durante un tiempo una institución diferente de punta alta. Trabajaron en una unidad didáctica, se fueron interiorizando cuál era el trabajo, cuál era la función. ¿Como por ejemplo, como para tener en cuenta? Los bomberos, María Goretti, los scout, la asociación de Cujeña. ¿Y se notaba la comprensión de los chicos? Sí, sí, porque ya lo fuimos trabajando. O sea, era que para que ellos entendieran desde que cada uno de su lugarcito iban a tomar, hacen soberanía. Pueden reclamar pacíficamente y sabiendo, trabajando, estudiando, y viendo cada uno lo que él hace desde su lugar, su costumbre, sus tradiciones, pueden hacer un reclamo de manera pacífica y reuniendo a toda la gente. Bueno, en este caso la convocatoria llamó a muchas personas, para esta caminata, en compañía de los padres también, que se presentaron los chicos. Claro, por supuesto, tuvimos el acompañamiento de representantes de cada una de las comunidades que habíamos trabajado, y además de los papás. O sea, buscaba el apoyo al reclamo que se estaba realizando por las Islas Malvinas. Claro, era una adhesión a la delegación que se presentaba justo el 20 en Naciones Unidas. ¿Luego en la caminata hicieron un trabajo individual con los chicos? Se hizo previo, para que ellos supieran por qué se hacía esa caminata. Y después, bueno, la finalizamos en el parque, entonando el himno nacional, y desde acá salimos cantando la marcha a Malvinas. ¿Cómo fue la reacción de los padres? La verdad que muy buena. Tuvimos una amplia recepción, porque tuvimos que hacer un... mediodía, como vos dijiste, y teníamos que juntar los dos turnos. Y entre que trabajan, entre los trabajos de los padres y todo, tuvimos la verdad que muy buena convocatoria. ¿Y estaban contentos con el trabajo que estaban realizando? Sí, la verdad que sí, que los papás vinieron muy a gusto y acompañando a los chicos. ¿Los chicos se los vieron más motivados para poder conocer un poco más del tema? Sí, porque ellos, ya te vuelvo a repetir, la comprensión de ellos, y especialmente de los más chiquititos, ellos trabajaron, fueron a la escuela de Consuelo Muñoz. Entonces, es difícil tomarlo. Entonces, ellos empezaron de a poquito con las instituciones y por qué. Y cada señorita fue incorporándole el tema de Malvinas, a dónde estaba, mostrándolo en el mapa, sabiendo que es un archipiélago que está, si bien está lejos nuestro, pertenece a nuestro país. ¿Se tiene pensado realizar algún tipo de caminata similar a la que se realizó con otro tema? No, todavía no tenemos pensado, pero dada la respuesta, veremos a ver qué hacemos.